¡Claro! 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 Y de pronto, más allá del cielo gris, aparece Buenos Aires, aparece el Congreso, la plaza de los dos congresos. Qué lindas que son esas farolas, María Cacerata, ¿no? Muy franceses eso, ¿no? Cuando estaba viniendo en el colectivo, en el 12, que va todo por Rivadavia, tenía atrás a tres turistas que prestaban atención y miraban. Va todo por Santa Fe, el 12, después dobla por Rivadavia, ¿no? Ahí va. El Congreso está justo entre Rivadavia y Yrigoyen y se fascinaban por el botánico y cuando llegaban finalmente al Congreso estaban que miraban la plaza, que miraban la cúpula. Tal cual. Bueno, usted conoce, ha tenido también la oportunidad de visitar otras ciudades. En esta arquitectura entre francesa e italiana de primera época anterior. Lo que pasa es que ya han sacado tantos árboles, ya han sacado edificios ilustres. Bueno, por suerte en la zona han reconstruido el molino. Vos nos estás viendo en todo el país. Cuando recién Cacerata... Hola, hola, ¿cómo va? Cuando Cacerata mencionaba dos avenidas, que son avenidas que vas del norte al sur, nosotros estamos no en el sur, pero si vos venís de esa Santa Fe botánico, ¿qué cosa el botánico? ¿Qué isla, no? ¿Qué isla dentro de una ciudad tan cementada? Podés sentarte a leer un buen libro, a charlar con alguien y en verano es... Toda esa sombra te alivia, ¿no? Te desfatiga, te desfatiga el sol. Es un poquito de sombra. Un poquito, menos cementoli. Bueno, hablando de cosas que están esperando. Mientras todo pasa en diputados o puede... Mencionaste un nombre recién, Pagoto. Pagoto. ¿Quién es Pagoto? Nunca lo había escuchado. Es el nuevo... Es un senador riojano de La Libertad Avanza, que es el nombre que quedó del día de ayer cuando se convocó finalmente la Comisión de Trámite Legislativo. La comisión que va a tratar el DNU. ¿Es el nombre que viene de la política o viene del mundo empresario? Arrancó. Es un abogado. Y yo te lo traigo por dos motivos. A ver. Por un lado porque es la única autoridad que logró conformar La Libertad Avanza el día de ayer por algunas discusiones y desacuerdos que hubo con la oposición, pero porque fue impugnado por muchos organismos de derechos humanos. Pagoto. Pagoto en La Rioja, oficio de abogado defensor de personas que estaban siendo acusadas por delitos de lesa humanidad. Y entonces todos los organismos... Desde Abuelas de Plaza de Mayo hasta los organismos de derechos humanos... Defensor Pagoto. Defensor Pagoto. Sí. A ver. Uno siempre reconoce que todas las personas acusadas por un crimen tienen el derecho a una legítima defensa como cualquier fiscal. La discusión siempre es, bueno, como y siempre hubo en los casos de delitos de lesa humanidad, si esas defensas son jurídicas o si son políticas, ¿no? En el caso de Pagoto lo que denunciaban desde Hijos, por ejemplo, Hijos Capital, era que Pagoto aparte, por ejemplo, había reconocido el fallo del 2x1 a los genocidas y había dicho que estaba jurídicamente impecable, había tenido... También se comprometió ideológicamente con el tema. Sí. Tenía declaraciones muy duras contra Ebe Bonafini, le había dicho Ebe Postafini, como que ese tipo de vínculo con algunos de los organismos de derechos humanos más tensos que llevaron a que ayer Unión por la Patria y la izquierda intentaran impugnar su designación. De vuelta, finalmente Pagoto tuvo una mayoría amplísima de todos los sectores de la oposición, excepto los del peronismo, y terminó siendo ratificado con la presidencia, pero generó una tensión con alguien que aparte va a ser su... Hay algo humano ahí. Va a ser su compañero de banca durante los próximos seis años. ¿Es el hombre que va a ser presidente? Va a ser el presidente de la comisión que tiene que tratar el decreto de necesidad y urgencia, ese mega decreto de 366 artículos que presentó Javier Milei a finales de diciembre. El vínculo, vos lo veías informalmente, tenía un buen vínculo con el resto de los senadores en la oposición, pero bueno, son posturas políticas. Pero la Argentina que todavía no cicatriza ni coagula es un tema. Otra cuestión. Lorena Villaverde. Escúchala. Seguramente el presidente nos va a seguir sorprendiendo a los argentinos. Probablemente no sea así a los políticos que están acostumbrados a determinados usos y costumbres que, bueno, lo toman como cuestiones personales. Pero bueno, tengo una expectativa de que siga generando esta fe que se tiene, esta esperanza que se sigue teniendo en nuestro presidente, porque a juzgar por los hechos hemos logrado en tan solo treinta y pico de días esa capitalización de reservas que necesitamos para seguir dándole el fin definitivo a la bendita inflación y al déficit cero. Así que creo que va a seguir teniendo algunos números que nos van a sorprender, que entiendo que es parte de lo que él vino a hacer. Y la expectativa es permanentemente seguir alineando absolutamente todo para que él pueda darle a la Argentina los cambios profundos por los cuales el 56% de los argentinos lo votó. Así que nada más tengo una expectativa muy elevada respecto a la fe, la esperanza y seguir profundizando los cambios, tanto en la reforma del Estado que dijo. Yo siempre lo dije de momento cero que para mí era una gran ganancia que la ley de bases y punto de partida para los argentinos, para esta gran libertad que necesitamos, era una ganancia que se haya vuelto a comisión. Porque hoy tiene las herramientas institucionales para seguir gobernando y sacar de una vez por todas a la Argentina de esta gran crisis que nos ha llevado estos últimos 20 años principalmente. Bueno, ahí está la señora Villaverde diciendo lo propio. Mirá, todo esto está pasando, el que está en la Argentina y en Buenos Aires es Blinken. Blinken es un hombre fuerte de Biden, es un hombre que viene haciendo un recorrido por la América, estuvo hace dos o tres días con Lula, con el presidente de Brasil. Y no sé si ya se reunió con el presidente. No, todavía no. Brevemente ya habían mandado el link porque lo va a transmitir públicamente desde Casa Rosada, le están dando mucha importancia a este encuentro. Y Blinken, en esto de conocer Buenos Aires, fue al Cabildo. Hay Cabildo. ¿Hay alguna foto? Hay foto. Hay Cabildo. Está bien. Para mí fue muy emotivo transmitir desde Cabildo el año pasado, transmitir por la televisión desde los balcones, no recuerdo qué fecha patria era. Yo me acuerdo el día cuando asumió el Fonsín, que todo el mundo quería subir a ese primer piso, ese balcón, y estaba todo frágil. Hubiera sido trascendente desde lo que hubiera pasado. Es el famoso saludo y la foto con la plaza. Hace mucho tiempo que no aparece una plaza espontánea. Esa fue una plaza espontánea. Bueno, ahí hay que prestar atención a dos fechas. ¿Cuál? ¿24 de marzo? Primero 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y se suele haber un paro de mujeres en todo el país, así hace más de cuatro años. No, 8 de marzo, tenés razón. Y después el 24. Y después el 24. Son las dos fechas de marzo en las cuales es muy probable que haya una gran convocatoria, que es más de la sociedad civil, ¿no? Tanto la del 24 de marzo como la del 8 de marzo suelen convocar... ¿Celebramos? ¿Qué sé yo? A personas... Sí, pero a personas sueltas. Sí, te entiendo. Las organizaciones arman columnas, están presentes en la plaza de congresos o en plaza de mayo, pero la cantidad la suman las personas sueltas, las familias, y ahí hay que ver... ¿Cuándo fuiste por primera vez al 24 de marzo? Vos sos una muchacha muy joven. Estaba en el secundario. ¿Y fuiste con amigas o fuiste con familia? Sí, fui con amigas del secundario. ¿Con compañeras? Con compañeras del secundario. Creo que tenía 16 años. Y es eso, ¿no? El 24 de marzo se caracteriza por mucho chico chico, mucha familia. Esta idea todavía es un acontecimiento que se hace de manera familiar. Naturalmente. La democracia seguirá siendo la democracia. No sé cómo últimamente... Y suele haber muchos grupos de chicos jóvenes. Cuando se estrenó en 1985, y hubo una generación que no tenía, no solamente la menor idea, y se la tenía, la tenía muy suelta, más allá de la versión Mitre, y no de Bartolomé, sino del director. Se anoticiaron y... Todo esto pasó, y si sabes que sí pasó. Entonces, va renovando el mandato de la memoria, ¿no? Esas cosas que tiene la memoria. Es un montón, la memoria. Y que también, la marcha del 24 de marzo, si bien es en repudio y de memoria del terrorismo de Estado, de los crímenes cometidos por la dictadura, suele tener consignas muy vinculadas a la actualidad política y social. No es solamente de la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, sino que es muchas veces, en el caso de que haya crisis económicas y sociales, suelen aglutinar las banderas estos reclamos. Entonces, es muy probable que haya una impugnación y críticas concretas al gobierno actual de Javier Milei, que recordemos, al menos tiene muchos integrantes adentro de su gobierno, que, bueno, están reivindicando los discursos de los dos demonios, de la guerra sucia, todas premisas que desde los organismos de derechos humanos... Pero, en estos momentos, en estos momentos está circulando el nombre Liendo, con el tema Banco Nación y qué sé yo. El padre de Liendo fue el ministro de Trabajo de la dictadura. Fue uno de los ministros, un ministro, un hombre del ejército. Después fueron reconvirtiéndose porque fue un golpe cívico-militar. Pero Tomás Liendo, el ministro de Trabajo. Está don Pedrini. Pedrini, ¿qué dice usted? Quisiera que el gobierno, el ejecutivo, en cabeza de su titular, pueda trascender dos cuestiones. Una, la agresión. Y la otra cuestión que quisiera que pueda trascender es el más allá del déficit cero o del superávit fiscal. Porque, bueno, el país no arranca, no hay gestiones, no hay gestión de ningún tipo. También veremos la política de infraestructura, la política energética. Por ejemplo, este mes no se le pagó a CAMESA, que es la distribuidora de energía en los 24 distritos federales de Argentina. Esto sigue así. Bueno, vamos directamente a un desastre. ¿Qué va a pasar con los jubilados? Más allá de ser la principal víctima del ajuste sobre, bueno, este ajuste que se lo quiere presentar como gran logro y está hecho en base a la exención de recursos de nuestros mayores, de nuestros jubilados, un eslabón más débil de la sociedad y de las provincias. Don Juan Manuel Pedrini, hombre, chaco. Hombre, uno de los protagonistas de la Comisión de Juicio Político el año pasado. Y otra que fue protagonista es Carolina Gaiard. Ayer en la bicameral. Exactamente. Carolina Gaiard, que fue la presidenta de la Comisión. Qué sólida que es intelectualmente. Bueno, y aparte Carolina Gaiard, que fue la que arrancó la exposición de parte de Unión por la Patria el día de ayer en la comisión bicameral, no solamente la arrancó, sino que se paró de la silla y se puso delante del secretario que en este momento estaba dirigiendo la comisión para que la dejaran hablar, para, bueno, hacer la impugnación que hizo. Que se puso de pie y se acercó. Se puso de pie y empezó a hablar encima de Romero, el senador saleteño, el que se cayó, pero que en ese momento estaba tratando de proponer a las autoridades. Y van a hablar para explicar por qué Unión por la Patria está impugnando la conformación de la bicameral. Los motivos son dos, ¿no? No sé si ya lo conversaron previamente. No, pero el público se renueve. Sí, uno tiene que ver con la integración. Unión por la Patria denuncia que les robaron un senador y un diputado. Ah, eso no lo escuché. Porque, a ver, normalmente en el Congreso son distintos sistemas de proporcionalidad, ¿no? Para la distribución de las sillas en las comisiones. Por lo general, se usa el sistema DONT y había habido un acuerdo a principio de año con Martín Menem en el recinto de que se iba a utilizar ese sistema para la distribución de las bancas. Con ese sistema, en la Cámara de Diputados, a Unión por la Patria, que tiene 99 diputados, le correspondían cuatro bancas. ¿Qué fue lo que pasó? Era un acuerdo que no le servía a la Libertad Avanza. Se dieron cuenta tarde. Y, efectivamente, después hicieron un nuevo acuerdo político con todos los bloques, excepto Unión por la Patria. Entonces dijeron, nosotros somos esta mayoría y lo que vamos a hacer es distribuirnos las bancas según esta mayoría. Y, en todo caso, internamente, después nos damos a algunos lugares. ¿Qué fue lo que pasó? La Libertad Avanza terminó con tres lugares y después otro quedó en manos del PRO, otro en manos del radicalismo, otro en manos de Hacemos Coalición Federal y los otros tres para Unión por la Patria. Son acuerdos políticos, obviamente, como sucede, y las comisiones se integran por acuerdos políticos, pero, bueno, hubo ahí una discusión en torno a siendo Unión por la Patria la primera minoría en ambas cámaras, en el Senado pasó lo mismo. Fue este logro que tuvo la Libertad Avanza de saber tejer alianzas con toda la oposición desplazando Unión por la Patria para hacerse más o menos, si no con el control de la comisión, al menos con que Unión por la Patria no lo tuviera. ¿Cómo se llama la otra diputada que tiene origen sindical? Panesa Silei, otro juicio político que está en la comisión. Ahí hubo claramente un alineamiento, en ese sentido, porque otro es Ramiro Gutiérrez, que había estado también en la comisión de juicio político. Y un dato curioso es que Carolina Gailiard también se especializó en el tema de Neus cuando estaba en la universidad. Así que va a ser un poco la voz cantante. Ah, sabe el tema. Sabe el tema. Sabe mucho del tema. Y es la que está encabezando hoy el reclamo de que, por ejemplo, no debería conformarse la comisión, sino lo que tendría que pasar es tratar el tema del recinto. Hoy lo que está reclamando Unión por la Patria es que la conformación de la comisión y el debate de la comisión es otra forma de maniobra dilatoria para evitar llamar el tema del recinto porque Unión por la Patria tiene el número o quiere tenerlo en el Senado para rechazar el decreto. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que el tema se trata en el recinto, si tiene el quórum y tiene los votos en contra, ya la comisión pierde su razón de ser y tiene que llevarse a la Cámara de Diputados. Y todo eso tiene que pasar. Aguérdeme un segundo. ¿Se queda ahí, director? No, volví a anterior, porque iba a hablar de vos, director. Este plano, sin tocar nada, sin tocar nada, es televisión maravillosa. Yo veo, estoy viendo otras pantallas de otros canales. Esto que, gracias a cada uno, este encuadre, cine, cine, tener, de nuevo, vuelva, por favor, mire ese plano. Estamos en vivo y en directo desde el Congreso de la República, tomando la distancia desde el estudio. ¿Por qué? ¿Qué es la fotografía? Y acá, además de camarógrafos, hay fotógrafos profesionales. El tema de las proporciones. El tema de las proporciones. Ahí tenés un mano a mano. Ella es la señora Cafirata, yo soy, ¿quién soy? Horacio. Cuando vos abrís plano, todo tiene una proporcionalidad. Bárbaro. Muchas gracias. La tele es así también. ¿Sabías eso? Sabía. Claro, vos sabés un montón. Pero sigamos a la Gaeliari y a la Silei, así que con esas espadas. Vamos a ver, a mí, tengo una duda respecto a lo que va a pasar con la bicameral. Pueden pasar dos cosas. ¿Qué puede pasar? Por un lado, puede seguir el tratamiento de la Comisión Bicameral, se van a reunir los jueves, eso al menos si se acordó. Eso lo vi todos los jueves. Todos los jueves. Hasta el primero de marzo. No, ni después del primero de marzo. Ah, después también puede hacerlo. No quedan muchos jueves el primero de marzo. Tengo una pregunta, ayer Serra me dijo y se lo pregunté también a este compañero que vino antes, ¿por qué durante el gobierno de Alberto Fernández no se reunieron? Bueno, hubo dos años que no se reunieron. Porque estaban listando culpa, pero ¿qué pasó? No sabía por qué. A ver, es la actitud que suelen tener los oficialismos. Los decretos de necesidad y urgencia empiezan a funcionar, a regir desde el momento en que se publican en el boletín oficial. Eso lo entiendo. Entonces lo que le conviene al oficialismo es planchar el tema hasta que sigan funcionando. Ah, es una estrategia. Sí, por lo general al peronismo como suele tener la mayoría en el Senado, suele tener un control en el Senado, podía aprobar todos los decretos de necesidad y urgencia sin ningún problema. Todos los DNU que sacó Alberto Fernández durante la pandemia, que Alberto Fernández gobernó mucho por DNU en la pandemia, como el Senado tenía mayoría, salían sin ninguna dificultad. ¿Qué fue lo que pasó? Después de las elecciones de medio término, el peronismo pierde por primera vez el control del Senado después de muchísimos años, casi desde la democracia. El Senado históricamente siempre ha sido un recinto gobernado por el peronismo, muchos son peronismos provinciales y que obviamente ha tenido que negociar los diferentes gobiernos del kirchnerismo. Lo que pasa luego de las elecciones de medio término, que son muy malas para el entonces enfrente de todos es que el peronismo pierde el control del Congreso y de repente se encuentra en una situación en la cual no puede conseguir el quórum para gobernar. Entonces, como ya en la Cámara de Diputados nunca tuvieron una mayoría y se da el escenario del Senado, se planchó también la bicameral y el tratamiento de DNU porque básicamente no tenían el número para aprobar los DNU. Eso fue lo que pasó. Lo que te dicen desde Unión por la Patria hoy en día es que está bien, lo hacen todos los oficialismos, esto de presentar decretos de necesidad de urgencia y nunca tratarlos, el plazo de los 10 días no se suele cumplir. Eso es una constante que no importa quién sea el oficialismo, sucede. La diferencia ahora es que este es un decreto de necesidad de urgencia de 366 artículos gigante que deroga y modifica más de 100 leyes e incluso incluye la posibilidad de privatizar empresas. Entonces, no es como cualquier decreto que declara emergencias. Es un decreto que incluye una reforma laboral, que incluye la eliminación de la ley de tierras o la ley de alquileres. Entonces, como ya está teniendo vigencia hoy en día en la Argentina, necesariamente tenía que tratarse con un poquito más de velocidad porque si no, no necesitas pasar por el Congreso. Ahí partía la discusión y cuál es la diferencia de lo que hizo en su momento el peronismo y lo que hizo después la libertad avanza. María Cafferata se llama ella. María Cafferata. Cafferata, me quedé pensando, te estaba imaginando cuando llegaste con tus amigas ese 24 de marzo era Marcha. Cuando adolescente en esto de vivir en democracia, porque vos naciste en democracia. Sí. Es muy interesante esto. Porque, qué sé yo, hay una generación que decimos, hoy hablaba con un compañero. Cuando llegó la democracia después que nos molieron a palos y hay compañeros que no están y compañeras que, qué sé yo, entonces llegó la democracia y salíamos a gritar no importaba quién. Pero los hijos de la democracia con familias que defendieron la democracia, su familia naturalmente eso así fue, tiene un valor trascendente. O digo, qué sé yo, te estaba imaginando esa muchachita con las compañeras saliendo a decir, viva la democracia. Hay un documental, un programa televisivo, no lo recuerdo bien, que hace un seguimiento de, viste, Estela de Carlotto, solía ir mucho a las clases en los colegios secundarios, explicando qué es lo que había pasado durante el terrorismo de Estado y hay un famoso intercambio que ella tiene con uno de los estudiantes que le dice, señora, este tema ya fue y Estela de Carlotto le plantea, no, este tema no fue y abre un poco la puerta de lo que sucede con todos nosotros que nacimos en democracia del peligro de no recordar y la importancia de sostener la memoria aunque hayan pasado muchos años porque puede volver a suceder y lo que siempre destacaban de los organismos de derechos humanos y lo que más les gustaba era precisamente ir a los colegios secundarios y dialogar con todos esos chicos y chicas que habían nacido en democracia sobre la importancia de defender esa democracia y lo vulnerable que puede ser en algunos contextos. Yo encontré y voy a hacer circular, yo hacía mucho eso con Nora Cortiñez, íbamos a colegios primarios a contar. No te vayas, vamos y venimos. Estás en Diputado TV. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados ya sea creado por un legislador enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¡Gracias! La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado por un solo diputado. del dinero o vínimos en esta provincia y el辅 отк cuando ехать a vive o el dinero es el dinero claro, 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 claro. ahí estamos Plaza de los dos congresos si te plantas ahí no la Cámara naturalmente a la izquierda está el monumento a don Mariano Moreno nada más ni nada menos que para nosotros los periodistas y este oficio fue un hombre preclaro hace 200 años pensando colectivamente las ideas de la revolución francesa llegaban ya al Río La Plata, traducían no te das cuenta de esos muchachos que eran tan jóvenes venía todo traducido leían francés venían, hola que tal como va, aquí estamos estamos repensando estaba viendo imágenes querida María y ha terminado la reunión en el Senado confirmadas las autoridades del Senado el senador Abdala va a seguir siendo el presidente provisional como la presidencia va a estar en manos de Silvia Zapag de Unión por la Patria a diferencia de lo que había pasado en enero la votación fue prácticamente unánime Unión por la Patria acompañó y lo que sucedió después era algo que se esperaba que son las cuestiones de privilegio que Unión por la Patria aprovechó para cuestionar una vez más la tardanza del tratamiento del decreto de necesidad y urgencia ¿qué es lo que está pasando en el Senado? hace ya tres semanas es que la bancada del peronismo le está pidiendo a Victoria Villarruel vicepresidenta de la nación y presidenta del Senado que convoque a sesiones para tratar este tema y hasta ahora en un gesto más bien insólito porque por lo general cuando se pide una sesión especial los presidentes las cámaras suelen cumplir puede no hacerlo pero forma parte de un acuerdo político pero bueno ya tres veces le pidieron a Victoria Villarruel que convocara para tratar el DNU ella se negó argumentando que había que esperar a que comenzaran las sesiones ordinarias y ahora el ojo está puesto a que va a pasar a partir del primero de marzo Unión por la Patria va a ser de nuevo una convocatoria va a tener el quorum para iniciar la sesión porque si Unión por la Patria tiene el quorum para iniciar la sesión en el Senado el decreto de necesidad de urgencia se cae así así ¿es abogada Villarruel? es abogada sí es abogada es abogada pero minutos más minutos menos vamos a entrar en comunicación con una diputada para poder seguir pensando como si le hago una pregunta el tema de estos días también me lo volví a preguntar yo desde mi ignorancia digo la mayoría lo conceptual de la ley de bases tiene que ver con lo económico ¿cómo se piensa en lo económico que va a venir si yo no tengo presupuesto? ahí si hay uno que perdió con la caída de la ley de bases es Luis Toto Caputo el ministro de economía ¿por qué? que esperaba con varias de las reformas o iniciativas que plantaba la ley de bases era recaudar más dólares con la perspectiva no solamente de achicar sino para el proyecto de dolarización que tiene el propio Javier Millet ahí había varias iniciativas en el capítulo fiscal uno el blanqueo de capitales todos los gobiernos han tenido un blanqueo de capitales vos le preguntás a cualquier diputado y te dicen una emergencia un blanqueo de capitales no se le niegan a ningún presidente y el otro punto tenía que ver con el caso de las privatizaciones la venta de las privatizaciones como fue en su momento en los 90 tenían como objetivos si bien no lo decían directamente llenar de dolar las arcas nacionales hacer caja que fue lo que pasó cuando se cae la ley base se cae también la posibilidad de las privatizaciones y no solamente eso sino que la ley base se termina cayendo o está más técnicamente vuelve a comisión fue cuando se va a tratar precisamente las privatizaciones porque no había acuerdo ahora la duda es el primero de marzo el presidente Javier Millet va a dar su discurso frente a la asamblea legislativa hay un compromiso y lo dijo el propio presidente de que si va a dar el discurso no va a ser como la asunción presidencial que lo dio de espaldas al Congreso y ahí se está viendo a ver qué proyectos va a presentar qué iniciativas y el capítulo fiscal es uno de los ejes claros porque es lo que más le importa hoy en día al menos al ministro de economía eso vamos a hablar luego decirle hola hola cómo va vamos a una entrevista Laura Rodríguez Muchísimas gracias buena mañana buen viernes cómo está usted mi nombre es Horacio ¿cómo está usted? buen viernes sí, sí Horacio qué tal buen viernes y buen viernes a tu audiencia ¿cómo se piensa la Argentina de estos días en tanto viento y contraviento? recién me contaba la colega cómo se está conformando la bicameral recién estaba viendo a la senadora Villarueva hacer lo propio ¿cómo se imagina no solamente usted sino su espacio cómo se van a conformar todas estas piezas de este rompecabezas? bueno depende a qué nos referamos ¿podría buscar consenso para que todo sea un poco más fácil? los consensos internamente en el parlamento que me imagino que es un poco la temática de ustedes tienen que ver con los votos que se consiguen para cada una de las propuestas o proyectos y demás bueno ese es un trabajo que entiendo yo no solamente le compete al presidente en sentido de las de sus manifestaciones o no sino que es un trabajo legislativo que le compete a los bloques esa responsabilidad nuestra de los bloques las autoridades de cada bloque las autoridades de cámara de ver cómo se construye el consenso y el consenso varía en relación a los temas como sabrás por ejemplo en la ley omnibus había temas en las cuales había un 100% de consenso 100% de hecho que se aprobaron por unanimidad en general la ley los primeros artículos también ni empezó a haber dificultades con algunos puntos bueno creo yo entiendo que el primero de marzo lo que va a hacer es que se avance en aquellos que hay un consenso digamos consenso siempre hablamos de la mitad más uno para conseguir los votos en aquellos puntos y los otros eran motivo de trabajo de quienes tengan un interés mayor o superlativo en que esos aspectos se aprueben ayer en un reportaje del presidente de la república cuando le preguntaron si estaba comunicándose o su vínculo con el expresidente Macri confirmó que ocasionalmente ya no descartaba incluso un encuentro personal pero más allá de lo personal entre uno y el otro cuán cerca está el pro de este proyecto Miley nosotros lo dijimos en la sesión en cada una de las oportunidades que nos tocó intervenir en el congreso de la nación para ser claros que nosotros estamos de acuerdo con el camino de desregulación de corrernos del populismo de devolver a las instituciones un valor que sea general y no partidario estamos muy de acuerdo y nosotros ese camino también fue parte de la propuesta que llevó nuestra candidata presidenta Patricia Burrich así nosotros en ese sentido estamos trabajando estamos trabajando de común acuerdo en cuando hablo de común acuerdo igual coincidir en el camino no estamos poniendo palos en la rueda para que las cosas avancen nuestras decisiones son tal vez hacer aporte para mejorarla o aquellas cosas que consideramos que tienen que tener otro criterio también pero estamos trabajando en eso es el camino que coincidimos y después hay que ponernos de acuerdo exactamente en las formas pero el camino estamos de acuerdo es una pregunta partidaria como más allá de los liderazgos sabemos que hoy la representación la tiene Patricia Burrich y no sé no tengo la certeza no tengo tanta información si Mauricio Macri quiere encabezar una vez más del PRO usted ¿dónde se inclinaría y qué colaboraría para que esas cosas sucedan? Bueno lo que está ocurriendo ahora es frente a unas elecciones internas convocadas por la actual presidente del PRO Patricia Burrich está habiendo conversaciones siempre ocurre en todos los partidos esto digo esto para que no parezca que son al margen de lo que habitualmente se hace para ver quiénes son las personas o los dirigentes o los líderes que tienen voluntad de encabezar el PRO en ese contexto Patricia Burrich ha dicho que por su ubicación dentro del Poder Ejecutivo Nacional al ser ministra de un determinado partido por más que tenemos coincidencias programáticas pero no no tenemos una conjunción partidaria no va a volver a pelear en una interna por ser ella la candidata bueno entendemos que Mauricio Macri tiene voluntad él no lo ha manifestado lo han manifestado referentes de las provincias y se verá cuánto o no haya de acuerdo en una lista común porque como sabrás las listas de unidad son listas de unidad es decir deben referenciarse a todos los que forman parte de un partido una pregunta esta ley que ahora se llama ley base es un proyecto de Jürgen cedido y compartido el proyecto es el proyecto del PRO el que gobierna la Argentina a la Argentina le gobierna mi ley no hay ningún proyecto del PRO aprobado no está ni aprobada la ley ómnibus y está con una vigencia temporal es decir salvo que pase algo el DNU Sturzener puede haber presentado puntos en los cuales se ha trabajado de alguna manera con técnicos del PRO pero la decisión final siempre la ha tomado el equipo del presidente de mi ley claro correcto bien sus expectativas que todo esto incluso al desarmarse la ley pueda ser considerada por partes o en algunos puntos en particular sí eso puede ocurrir como vos sabes y buen conocedor de la técnica legislativa una vez iniciadas las sesiones ordinarias los diputados retomamos nuestra capacidad de presentar proyectos entonces puede ser presentado por el ejecutivo o grupos de diputados o diputados individuales tomar aspectos de la ley ómnibus que no han sido aprobados y no hay presentar exactamente y esto puede caminar porque en algunos puntos yo por ejemplo veía la otra vez encuestas sobre donde hay unas fuertes coincidencias con el proyecto de ley base y por decirte todos en encuesta siempre es relativo había una gran coincidencia en materia del divorcio exprés por ejemplo donde no hubiera menores de por medio ni bienes de por medio solamente la unión voluntaria de dos personas también de la misma manera por ejemplo ahí según encuestas había casi un 70% de acuerdo en que esto ocurra de esta manera bueno si ahí hay un punto no conflictivo seguramente podrá tratarse ese punto con mucho otro te digo muchísimas gracias nos ayudas a pensar en voz alta gracias por tu pluralidad y gracias y buen fin de semana para todos gracias a ustedes a ustedes Machado muchísimas gracias bueno vamos a seguir con el mundo parlamentario que nos propone Cafairata a ver vamos 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 a la reforma laboral la famosa reforma laboral que formó bueno recién hablamos con la diputada del PRO el PRO también tenía una propuesta de reforma laboral en el caso de haber sido gobierno y este puntualmente la reforma laboral es uno de los puntos que integra el DNU el mega DNU de cambiar mi ley que específicamente es el 70 2023 pero que es uno de los artículos y capítulos del decreto que quedaron suspendidos por la justicia una de las cautelares más famosas fue la que en su momento la denuncia que había presentado la CGT pero fue recibiendo la cámara la justicia laboral muchas otras de diferentes organizaciones y hoy en día este capítulo se encuentra suspendido por lo cual el oficialismo está analizando la posibilidad de presentarlo a partir de que inicien las sesiones ordinarias como un proyecto de ley para evitar la suspensión de la justicia que es el reclamo que también hacían desde la oposición tratar este tema como un proyecto de ley que se pueda discutir en el Congreso una de las primeras cosas que sostiene la reforma laboral son varios puntos y es uno de los capítulos más extensos una es la reforma de la ley de contrato de trabajo que es la ley 20.744 ¿qué es lo que hace? en primer lugar lo que hace es ampliar el periodo de prueba a los 8 meses es decir que las empresas pueden es una maniobra muchas veces las empresas para contratar y despedir sin que haya ningún tipo de consecuencia en la justicia laboral hay que analizarla y cómo se avanza porque si bien el proyecto de ley advierte para evitar que las empresas puedan hacer uso y abuso de este mecanismo y que no sea que todos los trabajadores que contratan sean a través del periodo de licencia pero van a haber limitaciones y se va a hacer un seguimiento para evitar que suceda hay que ver en la práctica cómo se ejecuta otro es la limitación de cobrar el sueldo en billeteras virtuales es decir las personas y los trabajadores van a empezar a poder cobrar su sueldo a través de mercado pago por ejemplo no necesariamente tiene que ser a través de una cuenta en un banco y lo que sucede es que elimina de la redacción original de la ley de contrato de trabajo la exigencia de la gratuidad de las cuentas sueldo hoy en día cualquier persona que perciba un sueldo sabe que la cuenta de su banco no tiene que pagar mes a mes por esa cuenta en particular porque forma parte de la ley lo que sucede es que en la redacción que se hace la ley de contrato de trabajo esa parte que exigía la gratuidad de las cuentas sueldo desaparece hay que ver si el proyecto que se presente en el recinto sigue redactado de la misma manera que más propone modifica la licencia por maternidad esto es una es una modificación técnica no achica la cantidad de días establece la licencia en maternidad se establece por lo general 45 días antes del nacimiento y 45 días después del parto lo que agrega la reforma laboral es que en los 45 días previos al parto si las mujeres o las personas gestantes así lo quieren pueden reducir esos 45 días hasta 10 con la posibilidad de ese excedente de 35 días gestionarlo después del parto es un tema de manejo de los días de las propias madres que puedan gestionar de la manera que quieran no tienen mucha modificación particular solamente le da más libertad a las madres para poder hacerlo acá son los capítulos más conflictivos y que denunciaron de las centrales sindicales lo que tiene que ver con las indemnizaciones por despido uno de los puntos que sostiene es que reduce las indemnizaciones por despido al limitar los ítems que se deben tener en cuenta a la hora de calcular esta liquidación ¿qué ítems? vamos a la próxima placa lo que sostiene la nueva redacción de la ley contra el otro trabajo es que la base del cálculo de esta indemnización no incluirá el sueldo anual complementario ni conceptos de pago semestral o anual ¿qué es lo que significa en la práctica? que las indemnizaciones por despido son mucho más reducidas que las actuales ¿qué otras cuestiones proponen? el cese laboral el famoso fondo de cese laboral esta es una discusión que viene de larga data y que Javier Miré incluso había propuesto durante la campaña electoral que es la posibilidad de un reemplazo de las indemnizaciones por un fondo de cese laboral de manera similar a lo que funciona hoy en día con la industria de la construcción lo que sostiene la redacción de la reforma laboral fue casualidad están en la Argentina dos referentes internacionales donde cualquier lectura que hagas puedes hacerla la número dos del fondo el hombre más cercano de Biden que acaba de saludar desde el bancón presidencial tan simbólico todo y la dos del fondo tuvo una reunión privada además del presidente el ministro con Martínez de la UOCRA que no es una casualidad porque este convenio colectivo que tienen los obreros o empleados de la construcción donde es temporario y casi es a medida del dueño del proyecto es esto es esto a ver los trabajadores de la construcción los obreros de la construcción forman parte de una actividad con características muy específicas ¿cuál es el problema que está surgiendo? este punto no es objetado solo por las centrales sindicales sino por las pymes las pymes te dicen yo no tengo dentro de mi idea de empresa la posibilidad de estar expulsando y despidiendo gente sistemáticamente si yo no tengo esta idea la conformación de un cese laboral que va a salir de mi bolsillo termina perjudicando a las pymes porque una cosa digo yo soy el albañil y después viene el carpintero y después viene el pintor en la obra terminé mi trabajo al viñería hasta luego señor 10 pesos y así sucesivamente pero si yo tengo un empleado una empleada obrero o obrera con una máquina que le enseñó a hacer un pantalón una pequeña o tallercito y ya aprendió a hacer el pantalón no lo puedo echar a los 60 días es un tema es un tema no me sirve echarlo a los 60 días no le sirve ni para uno ni para otro otras modalidades de trabajo entonces bueno hay que ver cómo termina haciendo la redacción en principio el proyecto sostienen que es una decisión de los empresarios y de los trabajadores hay que ver cómo se genera esa dinámica partiendo de la base que es una relación desigual pero no es obligatorio plantea la posibilidad de reemplazarlo y lo que sostienen los oficialismos es que bueno las pymes que no quieran hacerlo porque ven que no les sirve no lo hagan amplía la posibilidad al resto de las industrias que quieran reemplazar las indemnizaciones por los ceses laborales pero bueno vamos a la próxima placa ¿qué más sostiene la reforma laboral? el caso del cese laboral lo que yo decía el costo va a estar siempre a cargo del empleador con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable esto es lo que sostenía que algunas pymes objetaban porque iba a salir de su bolsillo y que en realidad no les servía porque no tenían previsto despedir a esos trabajadores este es otro de los capítulos objetados por la CGT las limitaciones al derecho a huelga que sostiene esta reforma laboral por un lado amplía las causales de despido e incluye dentro de estas causales la participación en bloqueos o tomas de establecimiento la califica directamente como una juria injuria laboral grave esto en la práctica implica que ya sea desde el sindicato de camioneros o cualquier otra actividad cualquier tipo de trabajadores que como medida de fuerza bloqueen o cierren cualquier arteria principal de la ciudad de Buenos Aires o alguna calle puedan ser sancionados con un despido entonces limita las posibilidades y las estrategias de las cuales recurren por lo general los sindicatos o las comisiones internas de algunas fábricas para exigir mejoras salariales por ejemplo entonces esto entra en la categoría de limitación del derecho a la huelga ¿qué más? este es otro de los puntos grandes y lo conversábamos cuando hablábamos del Fondo Nacional de Incentivo Docente lo que hace la reforma es aumentar el número de servicios esenciales que tienen que garantizar un piso mínimo de cobertura del 75% ahí me quedo un segundo el 1 es a lo mejor imparo docente exacto ¿y qué me dicen? por lo menos tiene que ir al 75% bueno no porque hoy en día esta reforma laboral está siendo suspendida para justicia esto es un proyecto esto es la reforma laboral que estaba en el DNU es decir los DNUs empiezan a funcionar desde el momento que se presenta el boletín oficial pero la justicia lo suspendió entonces hoy en día esto no tiene vigencia pero este es el proyecto pero la idea es presentarlo como un proyecto es decir que el 75% se tiene que quedar en el colegio el 75% de aprobarse como proyecto tendría que quedarse en el colegio pero ¿por qué en el colegio? porque de vuelta amplía la noción de servicios esenciales vamos a la próxima placa y la educación lo van a poner como servicio esencial exactamente entonces telecomunicaciones aeronáutica comercial y portuaria los servicios aduaneros y migratorios y la educación entonces pone por igual telecomunicaciones aeronáutica y educación que en la práctica es limitar la posibilidad de llevar a cabo para los docentes antes vamos a la próxima placa antes solamente eran los servicios de salud distribución de agua potable y energía y el control del traficuario pero no es solamente que modifica la noción de servicios esenciales sino que hay otra categoría que son los servicios de importancia trascendental ¿y qué es eso? es una interpretación muy libre no, libre no es porque te va a aclarar específicamente cuáles son las actividades entonces acá no es 75% sino 50% ¿y qué sería importancia trascendental? bueno según la reforma penal son las actividades siguientes a ver dame la placa aquí viene vamos a ver ahí está seguí conmigo producción de medicamentos e insumos hospitalarios transporte marítimo fluvial terrestre y subterráneo de personas y mercaderías radio y televisión actividades industriales continuas la industria alimenticia materiales la construcción creo que sigue esto vamos a la próxima placa ah no, no sigue pero básicamente lo que te decían los abogados laboralistas reparación de aeronaves servicios portuarios es que son todos los trabajos todos los trabajos alimento, bebida, agropecuaria bancario, financiero, hotelería comercio electrónico productos afectados a compromisos de exportación son básicamente todas las actividades productivas y laborales claro, porque digo qué trascendente hoy me entero por ejemplo que cortaron tratamientos por ejemplo oncológicos hay algo más trascendente que una persona que tenga que curarse pero nos quedan 30 segundos ¿qué se viene? desde ahí contame qué faltaría hoy aparte de lo del Senado qué faltaría aquí en Diputados acá la próxima actividad bueno hoy es viernes hoy es viernes el jueves que viene debería volver a convocarse la bicameral que sucede en el Senado pero bueno está integrado por Diputados y después el otro gran acontecimiento va a ser el discurso del presidente Javier Milay frente a la Asamblea Legislativa con la posibilidad de que presente el proyecto de reforma legal que recién estábamos repasando bien no te vayas en la continuidad informativa Diputado TV gracias chao no te vayas 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 por